¿Sentís? ¿Sentís como late? Mientras haya un latido en este corazón voy a estar ahí para lo que necesites siempre. ¿Por qué no? ¿Dónde está Julieta? Se fue a la playa. No la pude frenar. Ahora... Ha algo muy malo pasado en este poder. Por eso, por eso. ¡No! ¡No! Ya estoy intenso hoy, ¿eh? Muy intenso, muy intenso. Va a estar más intenso después, vas a ver.